¿Cuál es la diferencia? Cuando un rey perdona, imaginen que una persona le hace una falta al rey. Le falta el respeto, comete un error para con el rey, el rey le pone una consecuencia, Dios no lo quiera, pena de muerte por lo que hiciste. Faltaste a la realeza, pena de muerte. Y este hombre le ruega y le suplica al rey, le besa los pies y le dice, por favor, perdóneme. Por favor, no me mate, disculpe, le suplica, ¿y qué crees? Si llega a conmover al rey y a convencerlo, el rey lo puede perdonar. Pero si lo perdona, ¿qué le perdona? Le perdona la pena, le perdona el castigo, ¿sabes qué? Ya no lo maten. Pero eso que me hiciste, ¿qué crees? Jamás se me va a olvidar. Lo que me hiciste, ya no te lo voy a castigar porque ya te perdoné. Pero eso no se me olvida, se me queda aquí dentro. ¿Y qué crees? Que a la primera de cambio, que vuelvas a cometer una falta, no solo voy a tener presente la falta presente, la falta actual, sino voy a despertar todas y la que me hiciste también la última vez, por la cual ya te perdoné. Así perdona un rey. En la verajá de la mida le decimos a Shem, como quiera, perdónanos. Si nos quieres perdonar como rey, como rey. No quiero consecuencias, no quiero castigo.